En un periodo de sequía como este, cualquier gota de lluvia que caiga del cielo es muy bienvenida. Las precipitaciones de la pasada semana han acumulado en los pantanos de Compuerto y Camporredondo 5 hectómetros cúbicos a mayores. Una cantidad muy pequeña a priori, pero que en realidad ha dado un pequeño respiro a los agricultores del sistema del Carrión. Hoy tenían previsto dar el segundo riego a sus cultivos, pero lo han decidido aplazar. Si sigue lloviendo y todo apunta a que así será, no volverán a regar hasta dentro de 15 días. Parece que San Isidro en esta ocasión sí ha oído las súplicas de los profesionales del campo que siguen mirando, eso sí, al cielo. Parece que San Isidro se ha portado, aunque ha sido tarde, se ha portado bien y como te digo, la semana pasada no hemos regado y esta semana tampoco tenemos intención de regar estos 15 días, entonces tenemos una tregua como mínimo de 15 días. Las reuniones que vamos manteniendo con la Confederación van a ser mes a mes, entonces mes a mes nos van a ir dando un poco en función del agua que vaya habiendo en los embalses. La verdad que un año, como este es un año tan seco, es que no hay quien haga previsiones de lo que puede entrar en los pantalones. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es martes 16 de mayo, en un día en el que les daremos además los detalles de un importante accidente de tráfico en la 62 múltiple con una víctima mortal de Palencia. Les vamos a acercar además la situación que presentan los pantanos, diputación por su parte ya elaborado una serie de medidas para evitar que falte agua en el medio rural. Ayudas económicas directas, la puesta a disposición de camiones cisterna o talleres de un buen uso de agua entre la población son algunas de ellas. De momento tienen que abastecerse un total de tres localidades, dos por falta de caudales. Esa es la situación que tendrá lugar en la capital en menos de un mes, una iniciativa que contribuye a dinamizar Palencia a través de la música y que en su decimocuarta edición crece y ofrece novedades que luego les contaremos. Y precisamente el Bar Universo Noro alberga estos días la iniciativa Pint of Science, que lleva la ciencia a los bares. Es una forma diferente de divulgar el conocimiento y ponerlo al alcance de toda la sociedad, que llega a 42 ciudades de todo el país y por segunda vez aquí a Palencia. El Danisa Cristo Atlético ya tiene rival para la primera ronda de la fase de ascenso a segunda B. Será el Real Avilés. El destino ha querido que de nuevo el equipo asturiano se cruce en el camino con un equipo palentino. Los de Lolo Infante saben que se trata de un rival complicado, por cierto, con un exjugador del Club de Fútbol Palencia en sus filas. Lo analizamos en tan solo unos segundos en nuestro tiempo para el deporte en las noticias de la Ocho Palencia. Muchos de los palentinos que trabajan en Valladolid y que esta tarde en su regreso a la ciudad hayan utilizado la A62 habrán sufrido el importante atasco que se ha registrado. El origen ha sido un accidente de tráfico. Un camión se ha llevado por delante cinco vehículos. Hay que lamentar una víctima mortal, una mujer palentina de unos 40 años que viajaba en su coche junto con otros familiares. Una mujer de mediana edad natural de Palencia ha muerto y siete personas han resultado heridas de diversa consideración en una colisión múltiple en la que se han visto implicados seis coches y un vehículo articulado. Se ha producido en la A62 en el punto kilométrico 113 sentido Burgos. El suceso ha ocurrido en torno a las 17 horas de esta tarde entre las localidades vallesoletanas de Cigales y de Cabezón de Pisuerga. Los coches implicados se encontraban paralizados por la retención que había supuesto el corte del carril izquierdo de la autovía A62. Ha sido entonces cuando el camión les ha alcanzado por detrás. La fallecida que viajaba junto a otros familiares en un vehículo de la marca Peugeot ha fallecido en el acto y los heridos han sido trasladados por los servicios de emergencia a los hospitales Clínico y Río Ortega de Valladolid. La A62 permanece cortada en el lugar del suceso, lo que está provocando retenciones de hasta tres kilómetros. Las lluvias retrasan el segundo riego en el sistema del carrion. Hoy de nuevo hablamos de sequía y sus consecuencias. El leve incremento del caudal en los pantanos, ahora lo van a ver, beneficiará a los agricultores de las cuatro comunidades de regante del sistema del carrion al sur de la provincia. De momento han aplazado el segundo riego previsto que estaba previsto para hoy mismo. La lluvia caída la pasada semana y las previsiones que apuntan a que mañana seguirá lloviendo han influido en esta decisión. Esta tierra del Bajo Carrión en la provincia de Palencia ha cambiado de aspecto en tan solo unos días. Los 35 litros de lluvia que cayeron la pasada semana han mejorado las perspectivas. Aunque el trigo debería alcanzar la altura de la cintura, el buen color que presenta hace pensar que todavía se pueda salvar un pequeño porcentaje de la cosecha. Parece ser que San Isidro se ha portado, aunque ha sido tarde, se ha portado bien y como te digo la semana pasada no hemos regado y esta semana tampoco tenemos intención de regar estos 15 días. Todo apunta a que mañana volverá a llover por lo que la Confederación Hidrográfica del Duero ha pospuesto el segundo riego previsto para hoy. Lo retomarán en base a las condiciones meteorológicas. Estamos manteniendo continuamente reuniones casi todas las semanas con Confederación y en función del agua que vaya entrando a los pantanos y lo que vayamos gastando las comunidades, pues así iremos alargando algo más la campaña, a ver si podemos llegar como mínimo a mitad de verano. El 90% de las tierras de secano plantadas de trigo se ha perdido. Poco se podrá hacer en las que habían reservado para plantar maíz o remolacha. La única esperanza está en el trigo de regadío. Aunque dimos el primer riego muy tarde, ha cambiado, no va a haber la cosecha que ha habido otros años, pero bueno, ha cambiado un poco. Si acompañan las lluvias y se puede volver a regar otro poco, se puede sacar algo en los cereales. Las otras comunidades de regantes situadas al sur de Palencia y en Valladolid siguen con su plan de riego a través del trasvase de Riaño. Las lluvias efectivamente han mejorado muy levemente, eso sí, el estado de los pantanos de Palencia, bien también los de la cuenca del Carrión, donde hay mucha más necesidad de agua. Repasamos a continuación los datos de agua embalsada que nos llegan desde la Confederación Hidrográfica del Duero. Las lluvias de los últimos días han servido para que los pantanos se recuperen levemente. Pese a todo, la situación sigue siendo complicada. En estos momentos, en los cinco embalses de la provincia hay 200 hectómetros cúbicos de agua almacenados. Se encuentran, por lo tanto, al 41%, un dato muy alejado de los registros del pasado año por estas fechas donde las reservas estaban a más del doble. Con respecto a la semana pasada, en la cuenca del Carrión, donde la sequía es más preocupante, hay cinco hectómetros cúbicos más, en Campo Redondo y en Compuerto. El primero de ellos se encuentra al 42%, hace un año estaba casi lleno. El segundo a tan solo el 36%, una tercera parte que hace exactamente un año. En la cuenca del Pisuerga los datos son mejores. El de Aguilar de Campo, el más importante de los embalses palentinos, está al 81%, 15 puntos por debajo de los registros de mayo de 2016. El embalse de Requejada supera el 45% y el de Cervera de Pisuerga el 57%. En ambos casos, datos muy inferiores a los de hace 365 días. Y 6.452 es el número de solicitudes de la PAC que ha recibido la Consejería de Agricultura y Ganadería para 2017 aquí en Palencia. Ayer 15 de mayo se cerró el plazo para presentarlo. Las solicitudes han descendido un 4%, lo que se traduce en 273 menos que el pasado año. Del total, casi el 100% se han hecho de forma telemática utilizando la aplicación informática desarrollada por la Junta de Castilla y León. Y volvemos a hablar de la sequía. Para mitigar sus efectos en la población del medio rural, la Diputación pondrá en marcha una serie de medidas excepcionales, desde ayudas a las entidades locales a talleres de sensibilización para un uso correcto del agua. Esta mañana las han presentado con detalle en el Palacio Provincial. No quieren que a ningún vecino le falte agua durante los próximos meses. Y ante la situación de sequía de la provincia, Diputación pone en marcha medidas excepcionales. Por un lado, habrá ayudas directas a los ayuntamientos. Una convocatoria de ayudas para suministro de agua con cisterna está dotada con 60.000 euros, ampliable hasta 160.000 euros. Y el 80% del gasto del transporte de este agua potable corre por cuenta de la Diputación. Una cisterna remolque con capacidad de 12.000 litros de agua, 14 camiones cisterna con capacidad entre 17.000 y 30.000 litros. Además, acercarán a las entidades locales una serie de recomendaciones para ayudarles a gestionar el agua. Para los vecinos y teniendo en cuenta que la población de las localidades se multiplica durante los meses de verano, realizarán una campaña de sensibilización. consta de un vídeo divulgativo que muestra la situación de sequía, sesiones de sensibilización, de cómo usar el agua para tener un uso más eficiente y talleres. En la actualidad son tres las localidades que necesitan agua. Calzadilla de la Cueza por avería y Moslares y Renedo de la Vega por falta de caudal. Recuerdan que esta batería de medidas excepcionales va de forma paralela a la aplicación del programa CIMA-2, que tiene como objetivo mejorar el abastecimiento de agua en el medio rural. La Policía Nacional ha detenido en Palencia y en Valladolid a cuatro personas responsables de estafar a más de 20.000 demandantes de empleo. Su modo superandi era el siguiente. Publicaban anuncios con falsas ofertas de trabajo en Internet y facilitaban un número de teléfono móvil. Cuando los interesados llamaban, esas llamadas eran desviadas a otros números con tarificación adicional. Los datos son importantes. Se estima que el fraude pudo ser superior a los 190.000 euros. La clave era alargar lo máximo posible las llamadas para que el cobro por las mismas fuera lo mayor posible. Vamos con otros delitos. Los últimos ciberataques, un problema a escala mundial, nos ha hecho darnos cuenta de que la ciberseguridad es una asignatura pendiente. Ni le damos la importancia que tiene ni hay muchos expertos que sepan combatir la delincuencia en la red. Pero que un desconocido entre nuestro ordenador, manipule por ejemplo el sistema de control industrial de una fábrica o robe los datos de los clientes de una web es muy sencillo. Todos nuestros datos están expuestos. Nada es seguro al 100%, pero se puede conseguir un alto porcentaje. Estamos más desprotegidos de lo que nosotros nos pensamos. Porque conseguir los datos de una empresa, conectarse a un dispositivo cualquiera o acceder a un correo electrónico es muchísimo más fácil de lo que creemos. Esto es una cuenta de correo electrónico. Aquí está puesta la contraseña que aparentemente aparece oculta, pero si yo hago un cambio en caliente de esta página web, pues automáticamente aquí tendría la clave. El ciberterrorismo y el chantaje en la red son rentables. Mueve más dinero que el trato de blancas, mueve más dinero que las armas y mueve más dinero que la droga incluso. Quien lo dice es uno de los hackers más conocidos de este país, uno de los pocos expertos que hay en ciberseguridad. Falta gente que tenga conocimientos en programación, gente que tenga conocimientos en bases de datos, gente que tenga conocimiento en Big Data. Y que lo quiera utilizar para bien y no para delinquir. Si tienes buenos conocimientos tecnológicos, si en ciberseguridad se mueven grandes cantidades de dinero, pues es muy tentador poder poner esos servicios al servicio valga la redundancia de alguien que te pague bien. Por eso urge la búsqueda de hackers, talentos que creen herramientas para protegernos de la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo. Presentación oficial del Festival Palencia Sonora que se desarrollará en el Parque del Sotillo de Palencia Capital los días 9 y 10 de junio. No obstante, el festival llegará a diferentes rincones de toda la ciudad y tendrá como antesala el concepto presentación de la Casa Junco y como novedad la iniciativa Música por el Tejado. Queda menos de un mes para la celebración del Festival Palencia Sonora, que llega a su decimocuarta edición con numerosas novedades y colaboraciones, de la mano de la Escuela de Rock o el Conservatorio, entre otros. Vibras Ensemble, que está formado por 30 alumnos y profesores del conservatorio y pensamos que se pueden colocar, o es lo que vamos a hacer, para interpretar uno o dos temas en cada una de las ventanas de la fachada del Bar Universo Sonoro y ofrecer un concierto. Van a hacer uno o dos temas. Posteriormente ya bajarán a la calle donde continuarán con la actuación. El festival sirve para dinamizar Palencia, ya que no se circunscribe únicamente al Parque del Sotillo, donde se celebra. Llega a diferentes rincones de la ciudad con los bermús sonoros y la tapa solidaria a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Cuatro bares de Palencia, van a elaborar 200 tapas, se van a vender a un euro, aunque también habrá una ochita al lado, si quieres echar dinerito más, pues siempre viene bien. Este año se amplían el número de grupos, siempre con la calidad por bandera y de escenarios, con la incorporación de San Pablo, donde actuarán los guardenses Nikkei el viernes a las dos de la tarde. Palencia Sonora no es un festival independiente, sino que es un festival integrador, porque quiere incluir a los ciudadanos, quiere incluir la cultura, quiere incluir los colectivos, quiere formar parte de Palencia. El 26 de mayo el cantante de Stansteel, Enric Montefusco, protagonizará en la Casa Junco el concierto de presentación que servirá de antesala al festival. Festival que en buena parte se gesta en el Bar Universo Sonoro, que ayer acogió la actividad Pint of Science, es una iniciativa organizada por la Universidad que lleva la ciencia y la investigación más allá del ámbito académico. Es el tercer año que este festival internacional se celebra en nuestro país, tanto hoy como mañana hay conferencias a las que se puede acudir a partir de las 8 de la tarde en este Bar de Palencia. Cualquier lugar es bueno para hablar de ciencia, incluso un bar. El entorno invita a esa participación, a ese entender y luego los temas que se tratan son temas también que son como más interesantes para la sociedad. Con Pint of Science se consigue llevar más allá del campo académico la labor de los investigadores. Un lugar de encuentro en el que los científicos se puedan relacionar con la gente y explicarle todas sus investigaciones. Esta es la tercera vez que nuestro país se suma a este Festival Internacional del Conocimiento, la segunda que lo hace Palencia y la primera que se organiza desde el campus de la capital, ofreciendo conocimiento en diferentes materias, comenzando por las más sociales. El decrecimiento no es solamente una alternativa política, es un imperativo biofísico de la naturaleza y lo que tenemos que elegir ahora es cuál es la manera de crecer, si de crecer por las bravas o de crecer de una manera organizada y voluntaria. Las formas de participación que se están promoviendo tanto desde instituciones como desde los propios partidos políticos en las plataformas que más conocemos, como Facebook o como Twitter, lo que hacen es fomentar formas de participación muy bajas y muy parecidas a las tradicionales. El resto de conferencias que se celebran en el Universo Noro a partir de las 8 de la tarde versarán sobre micología, aprovechamientos forestales, drones y Big Data. Y esta mañana en la Asociación de Salud Mental se han presentado dos iniciativas que van a desarrollarse en los próximos días. La primera de ellas va a tener lugar en el Teatro Ortega este jueves al precio de 3 euros. Se trata de los monólogos solidarios de dos destacados monologuistas a nivel nacional. Más adelante, el 28 de mayo, tendrá lugar una segunda carrera solidaria, 5 euros de inscripción, uno para la infantil. Ambas iniciativas buscan un mismo objetivo. Nuestro objetivo principal es dar visibilidad, sensibilizar y romper con el estigma, porque es una enfermedad que nos puede pasar a cualquiera, que todos conocemos a un vecino, a un amigo, a un hijo, a un padre, a un hermano. El Danisa Cristo Atlético ya ha hecho historia, pero tiene la oportunidad de seguir escribiendo un libro dorado que le puede llevar a segunda división B. Se enfrentan a la primera eliminatoria, el segundo clasificado del grupo asturiano. 15 años después, de nuevo toca el Real Avilés en una fase de ascenso a segunda B. En 2002 fue ante el Club de Fútbol Palencia, en una liguilla junto al Compostela B y el Navalcarnero. Subieron los asturianos tras aquel famoso encuentro en tierras madrileñas con la agresión a los seguidores palentinos. Lolo, como ahora en el Cristo Atlético, era el entrenador morado. No es un desplazamiento largo, es un rival muy digno y con mucho más historia que nosotros, que somos muy jóvenes, y el desplazamiento, lógicamente, cuando no es muy largo y muy amplio a los equipos modestos, pues nos beneficia que no haya un gasto excesivo y que se puedan desplazar ambas aficiones y yo creo que va a ser un duelo bonito. El Avilés, el club más antiguo de Asturias y octavo de España, fue subcampeón del grupo asturiano por detrás del filial del Sporting. Cuenta con una plantilla experimentada en la que forma el que fuera jugador del Club de Fútbol Palencia, Rubén Palazuelos. En la entidad morada se ha acogido bien al rival. Saben de su potencial deportivo, pero se trata de un equipo con historia y un desplazamiento cercano. Un duelo atractivo para el espectador. Tiene jugadores de gran nivel, tiene un delantero que ha marcado veintitantos goles, que jugó en el Pontevedra. En fin, tiene un jugador muy antiguo que jugó en el Palencia Club de Fútbol Desaparecido y bueno, yo creo que es un equipo muy correoso que nos va a costar mucho, pero bueno, todos somos tercera y vamos a disputarlo y a ver si es un enfrentamiento bonito y que las aficiones sobre todo disfruten y para nosotros es un reto importante y una experiencia más. El partido se jugará a las cinco y media de la tarde del domingo. Los socios pagarán por presenciar este encuentro 10 euros y 15 los no abonados. Laudelino Cubino ha presentado en la mañana de hoy en Palencia la nueva edición de la Vuelta Ciclista Castilla y León. La primera etapa transcurrirá por tierras palentinas, conectando las localidades de Aguilar de Campo y Santibáñez de la Peña. Una bonita jornada que sobre el papel parece destinada a concluir al sprint. Así será. Tenemos una primera etapa por las tierras de Aguilar de Campo, que es una etapa sinuosa con subidas y bajadas ligeras. Una etapa que puede ser buena para las escapadas, para llegar en un sprint masivo, pero que además puede ser una etapa de buen ciclismo. El pronóstico del tiempo para mañana se presenta inestable a priori. Hay riesgo de lluvias y tormentas generalizadas. Lo vemos con detalle. Llega la esperada lluvia a la provincia de Palencia durante la jornada de mañana. En la córnisa cantábrica se espera acumulación de hasta 15 milímetros por hora de lluvia. También hay riesgo de tormentas en toda la zona norte. Las temperaturas seguirán siendo suaves. 20 grados se registrarán en Aguilar de Campo. Las mínimas rondarán los 10. También en la Valdavia y en la zona de Boedojeda se registrarán tormentas. Las temperaturas seguirán siendo suaves. 21 grados de máxima en Herrera de Pisuerga. En la comarca de la Vega de Saldaña también hay riesgo por tormentas durante todo el día y lloverá de forma intensa durante algunas horas. En tierra de campos, precipitaciones en forma de lluvia y temperaturas suaves. 22 grados alcanzarán en localidades como Carrión de los Condes. En la comarca de la Nava, cielos muy cubiertos y también riesgo de tormentas. La situación se repite tanto en el sur de la provincia como en la comarca del Cerrato y al suroeste. Cielos muy cubiertos, riesgo de tormentas y precipitaciones ocasionalmente fuertes. Las temperaturas seguirán siendo suaves. 24 grados de máxima alcanzarán en Maga de Pisuerga. En Palencia capital, más de lo mismo. Cielos cubiertos y lluvia. En algunos momentos del día podría ser en forma de tormentas. 23 grados de máxima, 12 de mínima. Y de cara a los próximos días continúa el riesgo por tormentas y bajarán las temperaturas de forma considerable. El Castillo de los Sarmiento es una fortaleza de cuento. Hasta allí ha llegado la exposición itinerante El vestidor de los cuentos de Rosana Largo. Los relatos clásicos a través de sus complementos textiles. Infinidad de personajes conocidos por todos a través de sus señas de identidad hechas obras de arte. Hasta el 19 de mayo se pueden presentar las imágenes al Certamen Provincial de Fotografía. Bajo el título Del cielo a la tierra se busca divulgar la riqueza ambiental, así como hacer una labor de concienciación medioambiental. Nueve serán las ferias alimentarias locales que la Diputación acercará a la provincia desde mayo hasta agosto. Las muestras se celebrarán coincidiendo con alguna fiesta popular de los municipios seleccionados. Además, este año en algunas de las ferias contarán con exposiciones de arte. Consulta el calendario para no perderte ninguna de ellas. Así nos vamos, no hay tiempo para más. Que pasen una buena noche y que sean felices. Adiós. Adiós.